Una parada recomendada para todos los viajeros en Aguazul Casanare por los vecinos del sector es el negocio de Don Plutarco Dueñas, el piqueteadero El Caracaro, un lugar emblemático por un producto muy especial, sus chorizos. Hoy conoceremos este caso de la gestión predial del proyecto Concesión Vial Corredor Villavicencio Yopal. El proceso del señor Plutarco Dueñas ha sido un proceso realmente bonito porque aunque a él no se le afectó su actividad productiva como tal, solamente su afectación correspondía a un área de terreno donde no habían unidades sociales, el pago por esta área le ha permitido a él mejorar su condición de actividad productiva. Yo aquí hago chorizo, vendo gallina, costilla de cerdo, un condimento casero que nos enseñaron los abuelos, los viejos, cómo es el modo de hacer un chorizo para que no haga daño. Lo ha hecho famoso, los chorizos de acá. Pudo invertir más en sus insumos, mejoró las instalaciones y pues se ha visto efectivamente que su actividad como tal ha fluido un poco más. Pues sí, eso fue mi esposa, pero entonces ella dijo no, yo quiero mejorar, mejoramos y ahí estamos, pero con plata de allá y plata que tenía yo en unos ahorros. En este momento el proceso de adquisición pedial del señor Plutarco, pues él ya aceptó la oferta, evidentemente estamos próximos a hacer la cancelación del pago final, una vez ya nos salga folio de escritura a nombre de la ANI. La escritura, eso siempre vale una plata, pero entonces la social me dijo y el abogado me dijeron no, Plutarco, eso lo costea el Estado, es el que va a pagar eso. Ustedes no van a pagar absolutamente un peso. El área adquirida para el mejoramiento de la vía en el caso de Don Plutarco fue de 207 metros cuadrados aproximadamente, es decir, una longitud lineal de 69 metros con un ancho de 3 metros. Al finalizar las obras en este sector se contará con una vía más cómoda y segura. Siempre ha estado también acompañado desde el área técnica, jurídico y social, brindando pues todo el acompañamiento en cuanto a sus dudas de requerimiento, brindando todo el acompañamiento desde el área jurídica en lo que es su proceso de escrituración y pues desde el área social también se ha brindado un acompañamiento verificando aún que aunque no hubo afectación en su actividad productiva, pues se verificó que las condiciones de esta ciudad hayan mejorado. De la mano de los propietarios y de la comunidad vecina seguirá avanzando el proyecto Concesión Vial Corredor Villavicencio-Yopal, que a la fecha cuenta con una disponibilidad predial de casi el 80% de la longitud requerida para la ejecución de las nuevas obras.